19 de agosto, día mundial de la fotografía, se viene celebrando hoy desde el 1991 pero el que se celebre hoy no es fruto de la casualidad, tiene un porqué y el porqué como siempre está en la historia, así que me he vestido de gala y os cuento, prometo sin extenderme demasiado, porque hoy se celebra el día mundial de la fotografía yo voy a contar la versión corta, en el blog os he dejado la historia un poquito más extendida con más fechas, más datos, más nombres, para que tengáis un poquito más de antecedentes pero la versión reducida se remonta al 1826, empezamos por ahí, empezamos por ese año en ese año, a ver si lo digo bien porque esto es francés y si hay algún francés escuchándome puede que me llame la atención, pero Joseph Micephore Niepce, ahí lo dejo hace la primera foto permanente de la historia, digo permanente porque unos cuantos años atrás se habían conseguido hacer fotos pero que no duraban en el tiempo y se acababan borrando por tanto no se consideraban fotos como tal, 1826, primera foto, la conocéis seguro, es esta es el punto de vista desde la ventana de Legras, es la foto que hizo Niepce desde su palcón familiar y tardó nada más y nada menos que 8 horas en hacer la foto 8 horas y para colmo la foto le salió subexpuesta porque la foto que estáis viendo aquí es la digitalización que consiguieron hacer desde Kodak de la placa real donde se hizo la foto que es esta que veis aquí la foto no es que tenga falta de nitidez por el paso del tiempo porque se haya estropeado, no, la foto es que salió subexpuesta putada gorda 8 horas de foto este descubrimiento llegó a oídos de Daguer y Daguer se le ocurrió ponerse en contacto con Niepce y le dijo, oye tú, vamos a asociarnos y vamos a desarrollar este proyecto juntos pero que pasa, que Niepce estaba muy empeñado en seguir él investigando por su propia cuenta y riesgo y efectivamente por su propia cuenta y riesgo acabó con problemas económicos muy serios que le obligaron finalmente en el 1829 a asociarse por fin con Daguer en esta asociación, pues en un principio las cosas fueron legalmente bien y Daguer le reconocía todo ese trabajo previo a Niepce esa invención, esa primera foto que había hecho todo el trabajo previo que había hecho Niepce que había sido mucho y muy muy importante ¿qué pasó? que en el 1833 cuando fallece Niepce pues por desgracia los problemas económicos en su familia seguían existiendo y su hijo Isidore, Isidore lo vamos a llevar para los amigos pues era el heredero de su padre heredó esa parte del contrato que había firmado con Daguer pero por todas estas deudas, por toda esta situación económica jodida pues al final Daguer empezó a hacer piratería y se acabó saliéndose con la suya y acabó prácticamente borrando del contrato el nombre de Niepce muy feo, la verdad es que muy feo Daguer siguió investigando, siguió investigando ya él solito hizo pruebas, más pruebas, muchas más pruebas y de los mejores avances que consiguió fue en reducir el tiempo de exposición de las fotos recordamos que las fotos que hizo Niepce fueron 8 horas y Daguer había conseguido ya en el 1835 reducir ese tiempo de exposición a unos 15-30 minutos aproximadamente entonces en ese 1835 él ya da a conocer el procedimiento fotográfico que él mismo había llamado Daguer o tipo sigue investigando, no se queda ahí la cosa y en el 1838 consigue hacer esta foto que también es bastante famosa que es el Boulevard du Temple que es una calle, una calle allí en París muy transitada y que pasa, que no se ve ninguna persona ¿por qué? porque los tiempos de exposición recuerdo que eran 15-30 minutos aunque sea luz del día pero en 15-30 minutos salvo que seas una farola vas a estar moviéndote y por tanto no vas a salir en la foto ¿qué pasa? que si os fijáis bien en la foto hay un limpia botas y su cliente que salen quietos y tú dices joder, estuvieron 15 minutos parados pues sí, estuvieron 15-20-30 minutos parados lo que durase la foto porque eran dos actores que contrató Daguer para que aparecieran personas vivas en la fotografía la verdad es que Daguer era un poquito pirata pero bueno, tenía su buena visión de comerciar en ese año en el 1838-1839 pues una vez conseguido esta foto una vez desarrollado el daguerrotipo como procedimiento efectivo pues empieza a buscar dineritos de muchas maneras una de ellas, por ejemplo fue intentar una asociación en la que la gente pusiese dinero en fin, un crowdfunding que se llama ahora no surtió mucho efecto pero por suerte tanta insistencia que tuvo Daguer llegó a oídos de un diputado de allí del gobierno que era François Aragón y este diputado le dijo oye, ven para acá que me interesa lo que estás contando y vamos a enseñarle este procedimiento que tú tienes este daguerrotipo a la Real Academia de las Bellas Artes Francesas llegamos al 7 de enero ya han pasado los Reyes Magos y llega el regalito estamos allá en el 1839 presenta Daguer su procedimiento lo presenta allí en la Real Academia de las Bellas Artes y pues oye como que mola el tema ¿qué pasa? que llega el gobierno y dice te lo compro mes de junio el gobierno francés compra el invento ¿vale? el invento de la fotografía en ese mismo mes en el mes de junio 14 de junio se compra el invento y en el mismo mes de junio el día 22 Daguer empieza a fabricar sus cámaras ¿vale? eran dos fabricantes los autorizados uno de ellos era su cuñado buen negocio familiar y otro eran los hermanos Susé las cámaras venían a costar unos 350 400 francos aproximadamente y pesaban unos 5 kilos ¿vale? son las camaritas que veis aquí en imágenes ¿cuánto pagó el gobierno francés por el invento? por la patente bueno pues le pagó a Daguer unos 6.000 francos anuales y por suerte el hijo de Denise Isidore estaba por ahí seguía por ahí y pasó a ingresar sus 4.000 francos al año oye menos mal que nadie se olvidó de él una vez el gobierno francés tenía el invento comprado tenía la patente decide el 19 de agosto de 1839 dar a conocer al público en general y al mundo entero el procedimiento fotográfico nace la fotografía todo el mundo sabe al menos sobre el papel y la teoría como hacer una fotografía en ese momento en ese año estos dos fabricantes que os he dicho antes pues llegaron a fabricar unas 500.000 cámaras aproximadamente en un solo año que ya es bastante si nos ponemos a pensar que no todo el mundo tenía acceso fácil a esos 350 o 400 francos para obtener una cámara de fotos pero 500.000 cámaras en el mercado con sus 500.000 posibilidades cada una de hacer las fotos que los dueños quisieran desde entonces desde ese 19 de agosto de 1839 continuó evolucionando la fotografía continuaron evolucionando los procesos fotográficos continuó la curiosidad por querer mejorar esos procedimientos siguieron bajando los tiempos de exposición siguieron mejorando las cámaras vinieron otros procedimientos fotográficos y así una larga una larga una larga cuenta de sucesivas evoluciones en la fotografía que han llevado a lo que hoy conocemos a las cámaras que hoy conocemos y la fotografía a día de hoy sigue en evolución aunque pensemos que ya está todo inventado pero sigue habiendo mejoras sigue habiendo investigación y seguimos disfrutando de una fotografía cada vez mejor con cada vez mayor calidad mayor precisión en el enfoque en las prestaciones muchas marcas en el mercado mucho más accesibles y todo eso gracias a que el 19 de agosto de 1839 el gobierno francés dio a conocer la fotografía y por eso hoy celebramos el día mundial de la fotografía así que espero que la historia os haya gustado ya sabéis en el blog tenéis la descripción abajo en la caja del vídeo os explico unos cuantos detalles más unos cuantos datos más que siempre es bueno saberlo y que sigáis disfrutando de la fotografía y que sigáis y que sigáis y que sigáis y que sigáis